Turi Familia, en Tacones, llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo. Bueno, como todas las semanas, Carolina Lorenzo, mi compañera y colega, nos manda a un rincón hermoso de República Dominicana. Vamos a ver de qué se trata esta semana, así que Caro, adelante, cuéntame en qué rincón estás de Quisqueya la Bella. Turi Familia, en Tacones Televisión. Para los amantes del turismo de peregrinación o religioso, aquí te presento dos recomendaciones en los municipios Bayaguana y el Distrito Municipal de Boyá, de la provincia Monte Plata. Pertenece al municipio Bayaguana, a unos 50 minutos de Santo Domingo, capital de República Dominicana. Con una temática asociada a la evangelización en cada uno de sus 17 vitrales, se cuenta la historia de Jesús de Nazaret, desde el día de la Anunciación hasta su Resurrección. Al Santo Cristo de los Milagros se le celebra los primeros viernes de cada mes. Ese día, sin importar las inclemencias del tiempo, el poblado se llena de peregrinos para venerar la Sagrada Imagen. Esto hace que Bayaguana se transforme en un verdadero lugar de fe del pueblo dominicano. También en Semana Santa se congregan miles de fieles que participan de los cuatro días de celebración. Tiene capacidad para 2.000 personas. Constituye una de las joyas arquitectónicas más importantes que aún se conserva desde los tiempos de la colonia. Está considerada por los investigadores como monumento histórico y religioso. También es calificada como un símbolo del patrimonio cultural dominicano. Aquí nos encontramos en la comunidad de Boyá. Este es el distrito municipal de Boyá, pueblo de indígenas. Aquí fue el último producto de los indígenas, producto del primer tratado de América, que se firmó con Erquillo luego de la sublevación en la montaña de Bauruco, cuando negocian con los españoles para llegar a un pueblo de Pá. Y vienen y dañan todos estos territorios con cientos de hectáreas para esas personas que se dice que unas 500 familias, unas 500 personas indígenas llegaron a estos terrenos y fundaron lo que este pueblo hoy, la comunidad de Boyá. Aquí tenemos nuestra iglesia, que es la iglesia de Nuestra Señora de Agua Santa, una iglesia de corte colonial realizada en la más antigua que tenemos en la provincia y también guarda muchos mixtos o muchos mixtos, muchas leyendas con relación a que pueda ser que existan o se hayan enterrado los restos o estén enterrados ya los restos del cacique Enriquillo o de su esposa Lucía. Así que también puede ser que de otro jefe o jerarca de la época de las tribus indígenas. Pero ha habido proyectos para tratar de cavar, para ver si encuentran algunos restos, pero la iglesia se ha opuesto a esto. Así que es un pueblo hermoso de gente buena, gente alegre y pertenece al municipio de Monte Plata, de nuestra provincia de Monte Plata, que constituye un patrimonio cultural de nuestro pueblo de Monte Plata y del país.